Si me imaginas el valor del billete que está aquí, te quedas con él. No, gracias, Marcelo. Si me imaginas el valor del billete que tengo aquí, tú te quedas con él. ¿No quieres? ¿Qué? Chocala ahí. Si tú me imaginas de qué valor tengo el billete aquí, tú te quedas con él. El valor. No, gracias. Si me dices de qué valor tengo el billete aquí, tú te quedas con él. ¿De cuánto? De 10.000. ¿Crees que es de 10? De 10.000, esa es para ti, ¿vale? ¿Cómo te haya ido hoy en las ventas? ¿Regular? Chocala ahí. Dios te bendiga. Chao. Si tú me adivinas el valor del billete que está aquí, tú te quedas con él. 50.000. Otra. ¿Te va a dar otra oportunidad? 20.000. ¿De 20? ¿Seguro? Seguro. Mira. Esto es para ti. Ah, bueno. ¿Vale? Dios te bendiga. Yo me lo pague. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Si tú me dices de qué valor tengo el billete aquí, te quedas tú con él. Ahí que está trabajando. Si tú me adivinas de qué valor es el billete que está aquí, te quedas con él. De 50.000. De 50.000. De 50.000. No. Te va a dar otra oportunidad. 20.000. No, 20.000. No, 20.000. No, perdiste. Mira de cuánto era. Era de 5.000. Era de 5.000. Dios te bendiga. Si usted me adivina, ¿qué billete y de qué valor tengo aquí para usted? ¿No quiere? Diga un valor. De 20.000. ¿De 20? Decimera de cuánto era. De 5. Era de 5. Sí. Y tú me dices de qué valor tengo aquí un billete. Te quedas tú con él. ¿Y un valor? De 2.000. ¿De 2? No. Vale, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Tú me dices de qué valor? ¿Es el billete que yo tengo en esta mano o tú te quedas con él? 50. ¿De 50? No, era de 20. Mira. Dios te bendiga. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Si te imaginas el valor del billete que yo tengo aquí, te quedas con él. ¿Qué? 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 ¿De 20? ¿De 20? ¿Segura? Mira. Jógelo, son para ti. Ay, gracias. Dios te bendiga. Que estés bien. Hola, Reina. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Si tú me dices de qué valor tengo el billete aquí, te quedas con él. De 50. ¿De 50? No. Usted, dígame el valor. ¿De 20? ¿De 20? No. ¿Usted? De 10. ¿De 10? No. ¿Usted? ¿De 5? ¿De 5? ¿De 5? ¿Segura? 50, 50. Es para ti.